Para mí ha sido una gran sorpresa y un gran honor, no me lo esperaba de ninguna forma y además estoy muy agradecido a todos aquellos que han hecho posible esto y encantado de estar en Valencia, que viene la ciudad universitaria, el campus universitario del Politécnico de Valencia y muy contento porque creo que Valencia tiene un significado especial como puerto de mar, como abertura hacia el Mediterráneo y por lo que ha hecho hace un par de meses, de acoger a los migrantes y refugiados que el gobierno italiano había rechazado. Eso es muy importante. Lo que está ocurriendo hoy en Europa es la indiferencia de la opinión pública ante la suerte que espera a miles y miles de personas consideradas diferentes. El hecho de ser diferente hace que no nos importe su suerte, como ocurría con los judíos en la época de los nazis y como ocurría en Argentina, con los que venían llamados subversivos. Vivimos en democracias y por lo tanto somos nosotros los últimos en decidir lo que hace o no hace el gobierno. Entonces hay que movilizarse, hay que activarse, hay que, yo creo, identificarse, o sea, decidir en qué lado estamos. Lo peor es hacer como si nada, hacer como si no vieras, hacer como si no existiera el problema, como si a ti no te tocara. Es algo que depende de todos nosotros. El Comité Nuevos Desaparecidos intenta buscar un camino jurídico que lleve a la definición de las muertes que están siendo provocadas por los gobiernos europeos y de la OTAN, definirlos como crímenes contra la humanidad. Esto hay que verlo en perspectiva. En el 43, por primera vez, un sociólogo polaco se le ocurrió definir lo que estaba ocurriendo como un genocidio. Los genocidios siempre habían existido, pero no tenían definición. Al definirlo les dio una realidad jurídica y efectivamente al terminar la guerra hubo el gran convenio universal contra el genocidio. O sea, lo que hay que hacer ahora para nosotros es encontrar una definición jurídica equivalente a lo que ocurrió con el genocidio, con lo que está ocurriendo ahora. Hay dificultades, porque por ejemplo nos dicen, pero no es un pueblo. Hay gente del Congo, de Siria, de... La Asamblea General de Naciones Unidas habla hoy de people on the move, gente en movimiento, que es de todo tipo, refugiados, migrantes, son masas y masas de gente que se está moviendo. El número oficial de refugiados es 65 millones en todo el mundo, pero ampliándolo para comprender a todos los migrantes se llega a 250 millones. Entonces, eso no es un pueblo en el sentido tradicional, pero es una masa crítica que tiene los mismos problemas y los mismos derechos. Es la prueba, yo creo que es la demostración del efecto paradójico de lo que llamamos realpolitik. Nosotros, digo occidente, Estados Unidos, Europa y OTAN, nosotros occidentales apoyamos gobiernos corruptos, gobiernos criminales, dictaduras, torturas, guerras, guerras civiles, para poder extraer las materias y petróleo y todas las riquezas de estos pueblos. Y luego nos maravillamos que vengan a nosotros, si es que les hemos quitado todo, les estamos quitando todo. O se mueren de hambre, que no es una cosa fácil de aceptar, o intentan venir aquí. Y aquí lo rechazamos. Volviendo al caso del periodista este, es la prueba de que la persona sobre quien el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, ha apoyado, se ha apoyado para su estrategia en Oriente Medio, es un asesino. Un vulgarísimo asesino. Un señor que ha torturado, matado y cortado a pedazos a un periodista. Yo creo que eso es inadmisible. No hay excusas. Están diciendo que lo que ha ocurrido es que se han peleado, pero ¿cómo va un pobre hombre de 60 años a pelearse con los matones? Es un asesinato premeditado. No. Gracias por ver el video.